Para nosotros la organización de esta triatlón que tiene la connotación de un campeonato nacional es fundamental. Eso nos pone como un lugar estratégico, turístico, deportivo a nivel de todo el país. Más aún porque en el mes de septiembre, Dios mediante, se estará llevando efecto el encuentro mundial, el campeonato mundial de triatlón justamente aquí en la costa de Puerto López. Por eso es fundamental que nosotros, todas las instituciones, el municipio, Ministerio de Turismo, Prefectura y todas las demás instituciones afines podamos estar interesados, estar preparados y apoyar decididamente la realización de esta triatlón. Con esto abrimos la temporada playera y posteriormente tendremos en Carnaval una serie de programaciones con la inclusión ya de nuestra policía municipal, vamos a estar también reactivando ya la seguridad mucho más organizada, el ordenamiento territorial y de esta manera podemos tener una mejor organización. Por lo tanto, pues queremos indicarle a nuestra ciudadanía que es necesario colaborar con la policía, colaborar con el municipio para cuidar lo que nosotros tenemos, que es uno de los malecones más hermosos de la costa ecuatoriana.